En Conagua, pero no porque haya incapacidad de la directora Blanca Jiménez, es una de las especialistas de más prestigio en el país y en el mundo sobre el tema del agua, es muy buena, Blanca Jiménez, de primera, la estimamos mucho y ella tiene un asunto familiar, se le presentó un problema familiar y tiene que dejarla con agua, tiene que dejar el país. Como le tenemos mucha confianza y es una mujer preparada de primer orden, va a hacer propuesta para que el Senado decida como embajadora en Francia, esa es la propuesta que tenemos. Y su lugar le va a ocupar Germán Martínez.